...número dos, Carlangelca Flores, hasta ahí se la demanda, juegue para adelante y esa es la premisa número uno, siempre tienes que jugar el balón hasta que pite el árbitro y lamentablemente hay otra jugadora tendida en el terreno de juego para Atlético de San Luis, no alcanzamos a percibir... No sé si es Santillán. Cristi, si tú logras saber de quién se trata. No, también me queda muy lejos, en cuanto alcance a ver algún número te lo confirmo. Muy bien pues, es igual Santillán, pues mira está noqueada, está desvanecida. Y la doctora de San Luis, Zayda Abud. Sabes que el esfuerzo ha sido tremendo de San Luis, ¿eh? Pues ojalá que pueda ser atendido de buena manera, porque si se ve... Piden cambio, pero ya no hay opciones, entonces tendrá que dejar el terreno de juego. Pero primero que sea inmovilizada de buena forma, hay paramédicos, es ciudad universitaria, Cristi estoy contigo. Sí, cuando se va en la ambulancia Paola Urbieta, allá había una segunda ambulancia afortunadamente, entonces también un aplauso para el protocolo que no dejaron desprotegido en ningún momento a ninguna de las escuadras y que ahorita...